Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como Mi música no discrimina nada y así que vamos a ver con toda mi vida Se mueve, mira el ritmo como lo entiendo, a como se cargan los tiempos El mundo nos quiere, nos quiere, me quedan con toda mi vida Se mueve, mira el ritmo como lo entiendo, a como se cargan los tiempos Mi música no discrimina nada y se baila así, 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 se baila así Dime cómo le explico mi destino que ya nos va a salir Dime cómo volarte para comprenderme en este frenesí Estoy mejor de que siempre voy a morir, esta tímica que se esenir Ya no puedo hablar, ya no puedo hablar, baby, no, baby, no Me gustó ya tu último beso, sigue guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo quede haciendo, no, 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 no El apoderado de Rosario ¡Gracias! 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 Si no saben lo que estás haciendo